Estos volúmenes de dinero para nosotros no nos sorprenden porque teníamos más o menos una referencia de que era el activo que generó y por supuesto el pasivo. ¿Por qué digo el activo y el pasivo? Porque si bien nosotros estamos en un proceso en donde ya se declaró la quiebra de RT y por lo tanto existe ahora el proceso de verificación de créditos en donde cada uno de los reclamantes tiene que comparecer ante el síndico para que le devuelvan su dinero, no tenemos que descartar de que no es una quiebra normal sino es una quiebra atípica porque se trata de una estafa. O sea, todo ese dinero que está reclamándose no pertenece a la firma RT sino que pertenece a la gente. Lo mismo pasa con la situación de la otra financiera que es Ademar Capital. O sea, no es un dinero que pertenezca a ellos sino que pertenece a la gente. En realidad lo que tiene que hacerse ahora es restituirse a sus verdaderos propietarios que son los damnificados. Doctor, también se había pedido la quiebra de Ademar Capital, la empresa de Bachani. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo son los trámites que tienen que seguir? Bueno, se pidió la quiebra de Bachani. La jueza ordenó correr el traslado, que es el trámite previo para que se declare. Y ellos en realidad lo que han planteado es un intento de conversión en concurso pero que es algo improcedente desde el punto de vista formal porque no es la oportunidad. Eso se hace después que se declara la quiebra. Uno puede convertir una quiebra en concurso pero no puede oponerse pidiendo un concurso. Es un defecto técnico de parte de ellos. O sea, la quiebra lógicamente que se va a declarar. Este también es un tema muy importante porque abre un panorama en torno de cómo se tienen que canalizar los cobros por parte de los damnificados. Lógicamente que es a través de este mecanismo de la quiebra. Incluso en el proceso... Esto en realidad merecería una explicación más larga. Pero en el proceso falencial, precisamente en la quiebra, existe lo que se llama un periodo de sospecha. Entonces, todos los pagos que se hagan dentro de ese periodo son nulos. Por lo tanto, no puede haber un proceso de negociación si no se lleva a cabo dentro de lo que es la materia concursal, previamente dicho, o sea, en la quiebra. En este proceso, doctor, los plazos, los tiempos, ¿en qué instancia estamos? Está el pedido de quiebra, en el caso de Bachani me estás diciendo. Sí. Estamos en el... Después de ART Inversiones, ¿no? Ah, en el caso... A ver, separemos, digamos, porque llevan tiempos distintos cada uno. Bueno, en el caso de ART Inversiones ya está declarada la quiebra. O sea, estamos dentro del proceso de verificación de créditos. O sea, donde hay que concurrir a reclamar cada uno su acreencia. Eso es hasta el mes de diciembre. No me acuerdo con precisión el día exacto, pero no sé si es algo así como el 13 o 16 de diciembre. Y en el caso de Bachani, está hecho el pedido de quiebra. Está decretado el inicio de la causa. Se dictaron medidas cautelares, o sea, que son de resguardo de bienes. Y se le corrió el traslado a ellos para que conteste. Ellos se estaban oponiendo. Lógicamente que esa oposición, desde el punto de vista formal, no tiene sustento. Y bueno, el paso siguiente va a ser la declaración de quiebra también, ¿no? Doctor, en el imaginario colectivo, o lo que mucha gente todavía tiene esperanza, es que, por ejemplo, Bachani pague, se dice que hay voluntad de pago. ¿Usted cree que para que esta persona pague tiene que ser a través de la quiebra? Bueno, es la única forma, desde el punto de vista técnico. O sea, desde el punto de vista jurídico, hay dos cosas que son separadas. Por un lado, es el proceso penal, donde lo que se busca es una sanción, más que una sanción, es un resarcimiento a la sociedad por el daño causado. Eso es, digamos, lo que persigue el proceso penal. Lógicamente, con una pena privativa de libertad. Y el proceso de pago significa, o sea, o mejor dicho, el proceso de recupero económico se da a través de la justicia civil y o comercial, en este caso, o sea, precisamente, la justicia de quiebra. Doctor, ¿hay voluntad de pago? ¿Cree que lo hubo en Ademar Capital? ¿Lo hubo o lo hay en RT Inversiones? Mire, es muy simple. Es muy simple. Esto hay que remitirse a los números. ¿Cuántas son las personas que han cobrado? Pocas. Muy pocas. ¿Cuántos son los damnificados? Miles. Entonces, si tenemos que en el caso de Bachani no han cobrado, no sé, 20 personas, una cosa así, y tenemos miles de damnificados que reclaman, lógicamente no podemos hablar de voluntad de pago. En realidad, se está difiriendo en el tiempo el cumplimiento de las obligaciones, que para colmo, y eso es lo más grave, vemos que se hizo con un propósito específico, que fue sustraer los bienes de Bachani. ¿Esto se está dilatando? Sí, por supuesto que se está dilatando. Por supuesto que se está dilatando porque todos los planteos tienden a eso. Yo siempre dije que para mí la cuestión de la reestructuración es una segunda etapa, o una segunda parte de la estafa. O sea, se armó todo un sistema de reestructuración pensado para dilatar los pagos y que en ese tiempo se produzca el vaciamiento de la empresa.